hola mis amigos de youtube acá david montivero en un nuevo vídeo y bueno ahora vamos a hacer una espada no no pensará una clase de espada no como es una construcción de espada ok yo le he hecho si usted puede hacerlo con cualquier materia que se lo cuya si quieren sigan mis consejos no tengo ningún problema que no nos sigan y bueno acá he dejado los números se ven muy mal los números claro no puedo hacerlo tan bien y bueno para no equivocarme y estar mejor centrado en lo que voy a hacer ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar los materiales que va a ser esto que son los que me gustan ustedes pueden hacerlo cualquiera y la faltaría el núcleo de infractor infractor y que más será lo que diamante ok primero yo siempre empiezo con el núcleo de infractor porque cosa que no quiere faltar ahí después lo cubro yo de sí mejor para empezar hacer la estructura desde el centro ahora lo que hacemos es hacer 8 acá contando ese claro 1 2 3 4 5 ok no tenemos 4 4 5 6 7 8 ahora acá lo mismo 1 2 3 4 5 6 6 7 y el contando ese 8 y ahora lo le ponemos el bloque este final y hacemos esto 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 y lo llenamos de esto ok yo yo decía de hacerlo para un lado nomás porque si no va a ser muy forzoso que vean también que la va para el otro o lo voy a ser completo la verdad me dice después acá 6 porque esto lo que estoy diciendo no sé si es lo completo de los dos lados no es completo entonces 6 entonces lo que vamos a hacer va a ser 6 de acá al lado ocultando ese claro 1 2 3 4 5 6 listo ahora ponemos 1 y ahora vamos siguiendo todo esto siguiendo todo esto después ponemos esto ahí esto y 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 esto el coso acá ahí ay y repetimos la misma operación acá ponemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ahora ponemos otra vez Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ah bueno, este ya está llenado el otro Entonces ponemos Ahí, ahí, ahí Ahí Y ahí, y el bloque de diamante Ahora lo más difícil de hacer Tenemos que hacer 16 de diamante Todo completado con eso Uno ahí, ahí Y 16 de diamante A ver, vamos a empezar Uno, bueno contando ese claro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez, once Doce, trece Catorce, quince, dieciséis Listo, ahora Con esto lo hacemos la misma operación Contamos dieciséis No lo voy a contar porque ya sé que al final Tengo que dejar así Todo ahí Ahí, ahí Y ahí Y ahora lo que hacemos es poner uno ahí Uno ahí Y la punta Para que eso quede muy bien Y esté bien Y esté bien De hecho Ahora lo que hacemos es Rellenar Completo todo Y después Después le explico algo Llenamos completo Y ahora lo que les quiero decir Es que ustedes pueden hacerlo como quieran No es una obligación hacerlo así Lo he hecho un poco más flaco Espérate No lo he hecho igual Pero solamente un poco más largo creo Sí O menos Bueno No importa los bloques que usen para hacer la espada Todas esas cosas No importa Si quieren Háganlo así Como ustedes quieran Le doy una opinión de cómo hacer mi espada Y bueno Chau chau No olviden No olviden Denle like Comentar Y suscríbanse Adiós